La escuela, bueno, es la escuela Florentino Meguino, el Cerro Champaquí, escuela de montaña, escuela con albergue. Tenemos en este momento 8 alumnos, más 3 alumnos que ya terminaron, pero que se siguen acercando a la escuela para pasar las tardes, hacer música, jugar con sus amigos, siguen estando ahí, digamos. Sí, ayer la verdad que pasamos unas peripecias bastante grandes, salimos a las 9.50 de la escuela caminando con las guitarras al hombro. Fue digno de ver, la verdad, todos los chicos caminando en filita india por el sendero de montaña y todos con la guitarrita colgada. Tuvimos que cruzar un río Tabaquillos, que el día 25 nevó, así que el agua estaba totalmente helada, hubo que sacarse de botas medias, arremangarse y, bueno, cruzar caminando el río. Y sí, estaba muy frío. Para llegar, ¿cuál es el puesto más cerca? O vos me decís que son 12 kilómetros caminando. Hasta ese lugar, después, ¿cómo continúa, digamos, para bajar aquí al valle? Bien, bien. Sí, tenemos 12 kilómetros caminando hasta el camino más cercano, que se encuentra en el puesto Tres Árboles. De ahí son 25 kilómetros por un camino de ripio, de montaña, hasta acá, Ayacanto. Ajá, bien. Eso, ¿cómo lo hicieron? ¿En algún vehículo? Sí, ahí la organización ya se encargó del termo de traslado, hospedaje acá, comida acá. No, la verdad que la organización muy bien, muy linda. Ya hemos venido en el año 2015 y también muy bien tratados por los organizadores. Bien. ¿Algunos chiquitos vienen por primera vez en esta travesía, en este encuentro? Sí, sí, por primera vez vino una alumna de 8 años, de tercer grado, que se animó a hacer los 12 kilómetros caminando. Ah, bien. Como que la querían traer alumno de mula, los padres, y ella terminó diciendo, no, no, yo voy con los chicos caminando. Y la verdad que para ella fue todo un desafío. Eso le costó, pero el sentimiento de satisfacción que tiene hoy en día de saber que puede caminar los 12 kilómetros no se lo quita nadie. ¿Lo acompañaron los papás? Sí, vino una madre que nos acompañó y un padre también de esa familia, Sergio González, que puso una mula para llevarlo más pesado. Llevamos las melódicas, el acordeón, las mochilas con las mudas de ropa, todo eso lo metimos en la mula. Y los que sí o sí, teníamos que llevar a... nosotros eran las guitarras porque no se puede deshinchar, no se puede apretar mucho, porque se rompen, ¿no? Claro. Y el bajo eléctrico, que bueno, ese lo traía en la mochila, yo era un poquito más pesado. Bien. De los chiquitos más lejos, ¿cuánto viven de la escuela? Los que más lejos llegan viven a 7 kilómetros. Ah. Y después hay otro que está a 4 kilómetros y después teníamos otro un poquito más lejos que se nos fue atrás de las sierras ahora. Y el resto vive ahí en las cercanías, a 2 kilómetros, 1 kilómetro y medio. Se nos complica porque está el río Tabaquillos, que cuando llueve mucho se crece, no sé, los chicos del otro lado no pueden pasar. O sea, crece en serio. De convertirse en un arroyito que lo pasabas con el agua del tobillo, crece 4 metros de altura para arriba y 50 metros de ancho. O sea, crece lindo. Y bueno, esas son las distancias que tienen los chicos para hacer.